Los participantes de más de 30 corregimientos salieron desde la entrada al corregimiento de la torre con un desfile que culminó en la cancha del mismo sector, donde muchos de ellos participaron con comparsas, carrozas, bailes, muestras agropecuarias, entre otros, dándole así a esta fiesta deportiva, antes de ser inaugurada un colorido atardecer y una muestra de alegría y compañerismo entre la comunidad. Entre ellos están el corregimiento de Guayabal, Tienda Nueva, La Torre, Rosso, Matapalo, Guanabanal, Palmaseca, Potrerillo y Calucé, entre otros. La verdad es que todos los corregimientos atendieron nuestro llamado y hoy creo, de acuerdo al llamado que me está haciendo el grupo de logística, que contamos con más de 2.500 personas aquí en el corregimiento de La Torre. Bueno, primero que todo que es una política del señor alcalde de llegar al campo y sobre todo en la inversión social y lo que se refiere a la parte deportiva. Hace más de 10 años no se hacían los juegos interveredales y ya se están haciendo con toda la organización, la pompa y el diseño y la impronta que el alcalde quiere de llegar a todo el campo. Decirte que es importantísimo lo que vimos haciendo en materia deportiva, un alcalde comprometido con el deporte es como nosotros. Hoy estamos haciendo la inauguración de los juegos interveredales, más de 1.200 deportistas, 32 corregimientos y se ve pues esa fiesta deportiva. Decirte pues que es importantísimo ese tejido social y que el deporte y la recreación es el mejor medio de inclusión social y así lo estamos haciendo. ¿Qué sigue más para los corregimientos y la vereda del municipio? Entregar obra a partir del próximo año, entregar obras, lo que comprometimos, que estamos en el proceso de diseño y contratación para comenzar el próximo año a entregarle a la comunidad las obras que le prometimos. En esta cuarta edición de los juegos interveredales, las competencias se extenderán durante dos meses y se cumplirán en todas las categorías. En esta cuarta edición de los juegos interveredales, las competencias se extenderán en todas las categorías.